Fuertes tormentas intensas en varias regiones que dejaron zonas inundadas también. Pero tenemos que hablar de la fatal noticia de la muerte de dos personas. Un hombre y su hijo murieron como consecuencia de las intensas lluvias que se abateron este fin de semana en distintas regiones del Chaco. Hoy se pueden registrar nuevas tormentas que podrían agravar la situación en las zonas inundadas. Bueno, grupos de pobladores afectados por el agua realizaron ayer piquetes en resistencia para reclamar ayuda oficial en la contingencia. El Gobierno Nacional informó este domingo que dispuso el envío de personal inmaterial del Ejército, Prefectura y también de Gendarmería Nacional para colaborar con las poblaciones afectadas por las lluvias. Las localidades más afectadas son Resistencia, Las Breñas, Charata, Sáenz Peña, La Tigra, Corzuela, General Pinedo y por supuesto Napanay. El Servicio Meteorológico mantiene una alerta por tormentas fuertes que además de Chaco abarcaría a Formosa, el norte de Misiones, el centro y este de Salta, el norte de Santiago Orestero y también Tucumán.